Yo camino y no veo la luz en este túnel El destino se burla de mí, sale impune Ya no quiero escuchar esa voz que me importune Tantos golpes de la decepción me han vuelto inmune Me aprendí a sobrevivir en esta cárcel, a mentir sobre todo a mí A destacar de los que están entre estos muros incluso más muertos En el reino de los ciegos destacó este tuerto Y la agresividad que me mantiene siempre en guardia frente a los demás Con las defensas desplegadas como un animal territorial Puedo usar tu miedo como un arma oculto en mí y otras mis garras Y no dejo que se acerquen demasiado por si acaso También tenemos dignidad los hijos del fracaso Y no me des consejos, no hay caso ¿Qué quieres? Nunca me lo han puesto, ¿qué es lo que no entiendes? Condenado estoy a la oscuridad Ella me rodea, es tangible, es mi realidad Me protege de la luz que me puede cegar Aprende lo que tengo y lo defiendo como su guardián Y fuera está esa corrupta sociedad Déjame en patria, no quiero soñar más Malsitos fantasmas, la falsa esperanza No es otra cosa que horrible crueldad Los fantasmas rondan mis cien, me enloquecen Oigo voces, pero mis pies no se detienen Miro hacia el horizonte de esta oscura senda Dicen que fuera hay algo, no creo que me convenga Aquí es donde nací, edificé castillos Descendí con mis colmillos, hoy me confunde ese brillo Tengo pánico y tiemblo, me fallan las piernas Luego pienso, vivir con miedo es vivir a media A tientas voy, sin saber bien dónde piso Perdido estoy, en busca del paraíso Como una gargola con las alas de piedra Anclada a la cornisa pude ver la luna llena Y su luz que me bañaba desprendía la esperanza que perdía Hace ya tiempo porque yo no tuve infancia Ahogué mis lágrimas, no afronté mis dudas Fuera de mi reino sentiré mi piel desnuda Si logro salir de aquí, ya nada será igual Esta cárcel no es de piedra, es mi estado emocional No te fíes de mí, sigo siendo un animal Y despierto si alguien daña a los que amo de verdad No hay chispa de la vida en la piedra del mechero Apagan el canto y salen ya de este agujero Después de tanto dormir, conseguí tener un sueño Era dueño de mí mismo atado, le ponía empeño Es hora de traspasar esa frontera espacial De vencer ese temor y déjate imaginar Los fantasmas rondan mis cien Me enloquecen Oigo voces Pero mis pies no se detienen Me hago viejo y ya no quiero ser el perro que ladra Cuando caminas tirando de la cadena Tumbado toda su vida Frustrado por la condena de ser un quiero Y no puedo, puede que quiera dejar de ser un puto muermo He criticado al que persigue sus sueños He sido vago y han pasado los años Haciendo daño verbal por el camino del mal Diciendo que no me importaban sus logros Pero mentía y me escondía Así elegí el camino fácil para parecer conforme Hoy es el día, pues puede que todavía Quede tiempo para corregir un fallo tan enorme No hay una excusa que valga hasta que obtenga mi calma Y aunque me duela la espalda Tengo que andar hasta el alba, no tengo miedo No voy a ser un muerto en vida porque no quiero Prepara viento, espada para ser un guerrero Nadie regala nada, hay que luchar con acero Yo quiero salir ya de este pozo Voy a arreglar mi destrozo Pienso gozar con un trozo de cielo Y bueno, hoy digo adiós a la envidia más cerca No creo en Dios, pero si abro esa puerta Sé que me espera una era de nueva luz Es la primera vez que puedo ver más allá de mi cruz Aunque a veces los fantasmas rondan mis cien Me enloquecen Oigo voces, pero mis pies no se detienen Los fantasmas rondan mis cien Me enloquecen Oigo voces, pero mis pies no se detienen 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 Oigo voces, pero mis pies no se detienen